Hoy les quiero hablar de un tema que me parece extraordinariamente importante y tiene que ver con algo que afecta a millones de personas alrededor de todo el mundo y estoy hablando de la hipertensión arterial. Pero lo más importante es que aproximadamente una de cada tres personas sufren de esta patología, pero más de la mitad no lo sabe. Es decir, hay una gran parte de esta población que está diagnosticada, medicada y controlada y otra parte que no. Y hoy les quiero hablar específicamente de un tipo de hipertensión arterial que nos va a generar dolores de cabeza, migrañas, cefaleas, hasta incluso mareos, inestabilidad permanente, tinnitus, cansancio crónico, neblinas mentales, hasta incluso nos puede generar palpitaciones, taquicardia y sofocos, sensación de falta de aire. El dato más importante y que ahora les voy a explicar por qué es que todo esto puede estar asociado con la deshidratación. Es decir, con la falta en la sensación de sed. Ahora, lo primero que quiero explicarles es que la presión o la tensión arterial tiene que manejar unos rangos bien específicos en nuestro organismo que está entre los 80 y 120 milímetros de mercurio, pero que puede variar. Es decir, es fisiológico que a veces varíe un poco. El problema es cuando se hace crónico. Como les digo siempre, si es algo agudo, es algo evolutivo, fisiológico. Si es algo crónico, ya es patológico y nos hace mal. Yo les agradezco muchísimo la confianza que tienen en mí. Ven los videos, los comentan. Yo el amor, el cariño que yo noto en los comentarios que ustedes dejan, es extraordinario. Yo estoy muy agradecido, pero necesito que se entienda. No pueden ni tomar decisiones, ni tomar o dejar de tomar medicación por un video. Yo les voy a transmitir toda la información que tengo y ojalá que les sirva. Pero es para que lo hablen con el especialista que ustedes estén atendiendo y que ojalá sea una persona de medicina o salud integrativa y funcional que esté actualizado. Porque si no, corremos el riesgo, específicamente lo que tiene que ver con hipertensión, en que nos hayan medicado una vez y quedar medicados de por vida. Cuando a lo mejor se puede revertir. No estoy diciendo que en todos los casos, pero se puede revertir. Porque como les decía, muchas veces, y en este caso específico que les voy a contar hoy, tiene que ver con la conducta de la sed. La perdemos. Dejamos de tener la sensación de tomar agua. Agua con minerales. Y ahora les voy a explicar por qué con minerales. Porque si no, muchas veces pensamos que el malo o la mala de la película es la sal, pero en realidad el problema es el azúcar. Y no estoy hablando solamente del azúcar que le ponen a las infusiones. Estoy hablando del azúcar oculta que está en los productos refinados, ultraprocesados, en esa porquería que comemos a veces, y que eso es lo que nos va a hacer daño. Porque va a generar un desajuste metabólico de todo el organismo. Entonces tenemos que entender cuál es específicamente lo que nos está haciendo mal para poder empezar a mejorarlo. Y eventualmente ese tipo de, iba a decir alimentos, pero no son alimentos, de productos comestibles, nos van a quitar la sensación de la sed. Cuando nosotros hablamos de censar, de entender cómo está la presión en nuestro organismo de los líquidos, y vale aclarar que somos más del 60% de nuestro cuerpo agua. Entonces es muy importante tener unos buenos niveles de, bueno, presión oncótica o de hidratación. Los riñones son las estrellas que están permanentemente tomando medidas, censando a ver cómo está. Y ya sea por una baja en la presión, en la tensión arterial, una baja en la cantidad de líquido, o si nos está persiguiendo un asesino, el sistema nervioso central, el sistema simpático específicamente. Porque tenemos que entender, ¿no? Nosotros pensamos que el estrés es algo nuevo, y nosotros venimos con el estrés desde hace millones de años. Lo que pasa es que nuestra fisiología está preparada para un estrés agudo, corto, breve. Estamos con algún conflicto específico, tenemos que luchar contra algo, nos tenemos que escapar de algo, pero el problema es el estrés crónico. El que tenemos ya más de tres, seis meses, ni hablar, el que tenemos hace años, porque estamos mal en el trabajo, en un problema sentimental con nuestra pareja, con nuestros hijos, nuestros padres. El estrés agudo es hormético, es resiliente, es decir, nos hace más resistentes. El estrés crónico no es fisiológico, es patológico y nos hace mucho daño. Entonces, cuando empezamos a subir el sistema simpático, vamos a empezar a generar una hipertensión muy importante. Y esto va a estar censado y disparado por los riñones a través de una hormona que es la renina. No quiero marearlos con los términos específicos, pero sí tenemos que entender que la renina va a actuar en diferentes partes del organismo, y una de esas partes es el hígado. El hígado va a sintetizar un péptido, una molécula, que es el angiotensinógeno. Prometo no marearlos mucho más, pero sí quiero que vayan entendiendo cómo es el mecanismo. El riñón le da la orden al hígado que sintetice una molécula para empezar a controlar la tensión arterial en nuestro organismo. Entonces la pregunta que yo les voy a hacer es ¿qué pasaría si el hígado funciona mal? Porque es una patología que está a la orden del día. Y no les estoy hablando de cirrosis, ni de cáncer de hígado, ni mucho menos de hepatitis. Si hablamos de un hígado graso, una sobrecarga hepática por, como les comentaba, la basura que comemos, todo esto va a hacer que no se sinteticen bien todas las moléculas o las partículas, hormonas, proteínas, péptidos en este caso. Y eso va a empezar a desbaratar todo, porque se puede sintetizar por de menos o por de más. ¿Y qué va a pasar? A partir de esto va a haber una catarata química y vamos a terminar con la angiotensina. La angiotensina 2, específicamente que va a actuar en el cerebro, en parte. ¿Y qué va a hacer? Le va a decir al cerebro que, por un lado, vaya a buscar agua. Es decir, el mensaje es levantate y salí a buscar agua. Y hoy en día nosotros tenemos el agua a dos metros. Nos levantamos del escritorio o de la cama o del sofá y vamos a buscar agua. Pero, en realidad, este sistema está ideado para que una persona salga al intemperie, en la naturaleza, con el sol, haga frío o calor, a buscar agua, a lo mejor a kilómetros de distancia. Y todo esto con sed. Es decir, cuando nosotros tengamos sed, el mensaje va a ser doble. Es anda a buscar líquido y anda a buscar minerales. Porque antes, y como les digo siempre, hace unos pocos miles de años, el agua era con minerales. Nosotros absorbíamos los minerales y el sodio dentro de esos minerales, sobre todo el sodio, y nos hacía bien. Y actualmente, no le queremos poner sal a nada. Pero también tienen que entender que la sal está iodada artificialmente, pero tiene yodo, que es muy importante para la glándula tiroides, que por la deficiencia en la ingesta actualmente, no lo estamos teniendo correctamente y por eso después el hipotiroidismo, por ejemplo. Si nosotros, y acá es donde quiero empezar a explicarles y que entiendan por qué, todo esto tiene una relación integral. Todo esto tiene una relación que va a cerrar el círculo. Si nosotros comemos un producto ultraprocesado, va a tener mucha azúcar. Y sobre todo también, va a tener muchos minerales agregados. Entonces, el cerebro va a identificar que ya tiene los minerales. Le va a llegar la sensación de falta de líquido, pero como vamos a estar saciados artificialmente con productos ultraprocesados de un montón de otras basuras que nos está empezando a sobrar, el cerebro va a perder la sensación de sed y no le va a hacer caso a los riñones. Y los riñones cada vez van a hacer un esfuerzo más grande por transmitirle al cerebro y a otros órganos que está faltando líquido, pero el cerebro no le va a hacer caso porque no tiene la sensibilidad a la sed. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a estar complicado. Porque hay una hormona, no importa el nombre, que lo que va a hacer es contraer el tejido vascular. ¿Vieron cuando ustedes están a lo mejor regando? ¿Alguna vez regaron en un parque o un jardín que están con la manguera y sale el agua? Si nosotros queremos llegar más lejos, lo que hacemos es apretar la manguera para que llegue más lejos, pero aumentando la presión. Y cuando nosotros apretamos la manguera, empieza a haber más presión en la canilla, en el grifo. Esto es lo mismo. El corazón va a empezar a sufrir porque el tejido vascular, arterias, vasos, venas, van a empezar a contraerse para poder no solamente retener más líquido, porque los riñones también van a recibir por parte del cerebro la información de retener líquido, que no se pierda ni por orina ni por transpiración, porque nos falta agua. Pero una parte del cerebro, la otra va a estar dormida, anestesiada por muchos productos ultraprocesados. ¿Qué va a pasar? El tejido vascular va a ser muy sensible a que se contraiga para que podamos seguir manejando la misma presión arterial o tensión arterial con menos cantidad de líquido. Y acá está la explicación. Creo que lo que les voy a contar ahora es, me parece, lo que ustedes vinieron a buscar este video y si lo pueden entender lo van a poder revertir. Pero es difícil. Muchas veces esta sensibilidad a la angiotensina 2, como les decía, del tejido vascular nos va a generar hipertensión. Pero es una hipertensión fisiológica. Ahora, hay una estructura específicamente acá, lo que sería la base del occipital, que es la arteria vacilar. La arteria vacilar es la anastomosis de las arterias vertebrales, es decir, la sangre le tiene que llegar de alguna manera al cerebro. Bueno, le llega a través de las arterias vertebrales que se juntan, se anastomosan en la arteria vacilar. Y la arteria vacilar es muy sensible a la angiotensina 2. Entonces, si hay mucha angiotensina 2, esta hormona va a hacer que la arteria que le lleva sangre al cerebro, ni más ni menos, escuchan lo que les digo, la sangre que le llega al cerebro, el conducto que lo transmite, se va a achicar. Porque como todo el resto del tejido vascular, se va a contraer. para intentar mantener la tensión arterial interna. Entonces, si se cierra esta arteria, le va a llegar menos cantidad de sangre y con la sangre va el oxígeno. Bueno, ¿qué piensan ustedes que va a ocurrir si le llega poca cantidad y calidad de oxígeno al cerebro? Vamos a tener dolores de cabeza. Migrañas, cefaleas crónicas, y acá es donde empiezan todas las signos y síntomas, ¿no? Cansancio crónico, ¿no? Estamos con poca sangre en el cerebro. Estamos con ganas de dormir, pero también cuando nos acostamos a dormir no podemos descansar bien porque el cerebro no se puede desagotar. Como les cuento siempre, el cerebro desagota de noche cuando dormimos. Si no tenemos un buen desagote, no tenemos un buen ingreso de minerales, nutrientes al cerebro, lo vamos a sufrir. Al mismo tiempo, vamos a tener mareos. Es como si no nos llegara, literalmente, no nos está llegando el oxígeno al cerebro. Entonces, inestabilidad permanente, confusiones, neblinas mentales. Estábamos hablando con alguien y, ¿qué te iba a decir? Estábamos hablando de algo, no me acuerdo una fecha, no me acuerdo un nombre. Vista borrosa, los ojos son un apéndice del cerebro. Tienen que entenderlo. Los ojos son una parte del cerebro y si no tenemos buena cantidad de sangre y si no tenemos una buena cantidad y calidad de sangre y oxígeno en el cerebro vamos a tener vista borrosa y nos vamos a hacer muchísimos pares de lentes diferentes pero vamos a seguir viendo mal. Incluso estos tenitus, acúfenos, pitidos en los oídos o adentro de la cabeza, también vamos a sentir como si fuese una ráfaga de dolor en media capucho y como si nos estuviesen pinchando el ojo de adentro para afuera y, además, como si esto ya no fuera suficiente, ¿no? Palpitaciones, taquicardia y sofocos. Es decir, sensación de falta de aire. Muchas veces ocurre, lo escucho todo el tiempo, ¿no? Estamos en la computadora y de repente sentimos que se nos empieza a salir el corazón del pecho y nos falta el aire. Entonces, vamos corriendo a la guardia y está bien que así sea, obviamente, pero nos toman la presión, está levemente aumentada, con un poco de suerte el médico que nos vio no nos va a medicar, nos pregunta, ¿no? Esta es típica. ¿Estás con mucho estrés? ¿Y quién no está con estrés? Todo nos genera mucho estrés. Ni hablar si esto es crónico. Entonces, sí, la respuesta es sí, estoy con mucho estrés. Bueno, tuviste un ataque de pánico. O peor aún, anda a un psiquiatra o a un psicólogo, que puede ser, yo no digo que no, pero quizá no. Entonces, a veces terminamos medicados con psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos, y el problema estaba en la arteria vacilar por un problema de hipertensión arterial transitorio, producto de una falla en la sensibilidad de la sed. Entonces, acá tenemos que entender que tenemos que tomar más agua. Es tan sencillo como eso, ¿y qué agua? La pregunta que ustedes me tendrían que estar haciendo, ¿qué agua tomo? Tiene que ser agua con minerales. Si ustedes van a comer mal, si ustedes van a comer refinado, ultraprocesado, van a tomar gaseosa, alcohol, juguitos, zumitos, no van a andar bien. Ahora, si ustedes llevan una alimentación adecuada, tienen que recuperar la sensación de la sed tomando agua regularmente. No hace falta que se obliguen y no me vengan a decir no me gusta el agua, porque no es fisiológico. Si algo que nos mantiene vivos no nos gusta, algo tenemos que rever, ¿no? Eventualmente, pongámosle un poquito de limón, tomemos agua gasificada, ¿no? Agua con gas, y tenemos que recuperar la sensación de la sed buscando agua que idealmente sea mineral. Y no estoy hablando de que vayan a buscar botella de vidrio, que sería lo ideal, pero es muy difícil de conseguir, porque claramente, ¿no? Si a la botella de plástico le pega el sol, los microplásticos, y el bifenol A y todos los talatos van a generar una intoxicación, pero la realidad es que si nosotros tomamos agua con minerales de manera crónica, ¿no? De manera asidua, vamos a poder revertir no solamente esta hipertensión transitoria, sino también los dolores de cabeza, los mareos, la inestabilidad, estos sofocos, esta taquicardia. Piénsenlo. Y por favor, si les dio resultado, déjenmelo en los comentarios que lo quiero saber. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.